Pues me parece perfecto. Al final, totalmente correcto. Nada más. Al final, sí, la justicia es la que tiene que hablar en este caso. Y yo pues siempre soy un defensor de la justicia en todas las causas. Al final se monta un circo alrededor de muchas historias. Pero bueno, más allá que pueda o no estar de acuerdo en algunas cosas o no con Djokovic, sin ninguna duda que la justicia ha hablado y le ha hablado que tiene el derecho a participar en el Open Australia. Y realmente creo que es lo más justo que lo haga si es que ha sido resuelto y así parece que ha sido. O sea que en este caso, toda la suerte para él. Gracias por ver el video.